Ghost Snow y Ghost de Jungla para el aniversario, esto se pone bueno, vamos a ver este video a continuación. Así que bueno, vamos a comenzar con este maravilloso video, suscríbete y dale un fuerte like porque tenemos un tema muy interesante. Y así que pues bueno compañeros, les voy a pasar un video muy interesante que hizo un suscriptor, así que vamos a checarlo porque tiene cositas que les van a encantar, que les van a gustar. Así que bueno, chaca, púchale play. Hola muchachos, hoy quiero hacer un video un tanto diferente, ya que se filtraron dos ghosts, uno se llama Ghost, Ghost Snow, otro Ghost Jungle. El Ghost Snow sería de la saga Modern Warfare 2 y sería este ghost. Este sería el ghost de la nieve, es el que aparece en Modern Warfare 2 ya casi finalizando la historia de Modern Warfare 2, del remaster y del original. Y así sería el aspecto, ven que está en la misión de nieve, en el Modern Warfare 2, vuelvo a repetir, ok, este ghost aparece en Modern Warfare 2 en la misión que Price se lanza un cohete o algo así. Y que ghost le dice que aborte la misión o algo así, bueno, algo así, ok, me acuerdo. Y bueno, este sería el Ghost Snow, ok, luego estaría el siguiente ghost, que es Ghost Jungle, que sería este. Este sería el Ghost Jungle, ok, ahí con el perro, ese no es Riley, pero así sería el Ghost Jungle, ok. Tiene mucha diferencia, hay diferencia de Snow, ok, porque este sería el Jungle, si no me toco, déjame ver. Sí, este sería el Jungle, que sería este ghost, ven, este sería el Ghost Jungle, fíjense que tiene mucha similitud con el Ghost Snow, que sería este, ok. Este por acá, déjame ver, ahí está, ven que sería con el Ghost Snow, ok. Este sería el Ghost Snow de la nieve, que es el que yo dije que está en Modern Warfare 2, y también este mismísimo Ghost, este Ghost Jungle, aparece en Modern Warfare 2 también, ok. Ya cuando están haciendo la misión del bosque, si no me equivoco, ahí, ok. Ahora, les quiero mostrar cómo sería en Captain Mobile, el Ghost Jungle y el Ghost Snow. Así sería el Ghost Snow en Captain Mobile, ya que gracias al Shaka me di cuenta que van a salir estos Ghost, yo no sabía, le dejo su canal de descripción, Shaka Gaming se llama. Y bueno, este sería el Ghost Snow, como el que dije, es el Ghost ese con capucha blanca, ven, ahí está, ese es el Ghost Snow. Y bueno, ahora, el siguiente Ghost es el Jungle, que es el que yo mostraré así, ven, este es el Ghost Jungle, tiene mucha similitud con el Snow, ok. El que más se parece al Ghost Los Ends es Jungle, ok. Pero no es el que usa cuando muere Ghost, ok, porque el que muere Ghost es el Ghost Los Ends, ok, son similares, ok. Eso no me lo esperaba. Un bando dividido por nombres similares, por ejemplo, el sería Rojo y Azul, como el evento de Rojo y Azul. Es que serían los eventos de una skin similar, que viene un aspecto similar al otro, que es exclusivo, porque esos eventos aparecen una vez nomás. Ok, así que el Ghost Jungle y el Ghost Snow se parecen. El Ghost Jungle se parece bastante a Los Ends, el que va a aparecer es el Jungla, pero para mí que en el evento Rojo y Azul, o Bando 1-4-1, o Bando Ghost, ok. Similar a Rojo y Azul. Los 5 Caballeros, sería, como los Caballeros Rojo y Azul, eso es a lo que me refiero, ok. Así van a ser el evento, suponiendo ya que el Ghost Snow, o Nieve, y el Ghost Jungle, o Ghost Jungle, se parecen bastante. Y no es de dudar que Activision ponga Rojo y Azul el evento, ok, de Rojo y Azul para ganar los personajes. Así que es jugar y nada más, bro, se puede ganar cualquiera. Solo los que jugaron ese día, nada más, porque el evento no vuelve a aparecer, no vuelve a aparecer Rojo y Azul. Aparece, pero otro que es similar, ok. Ya para finalizar compañeros, aquí les voy a pasar esta imagen, pero bueno, antes que nada, déjenme les digo que todo esto es una teoría. No está nada confirmado, viene siendo una teoría para que no me vayan a estar fundando en los comentarios. Pero bueno, les voy a pasar toda la información acerca de esta imagen. El personaje que vemos en la imagen es el Ghost de Jungla, y este personaje ya se filtró hace unos días. Así que bueno, esta imagen es del aniversario del año pasado, y ya estando el mes del aniversario, puede que saquen este personaje de Ghost de Jungla y el Ghost de la Nieve, el Ghost Snow. Y bueno, también puede ser un evento de caballeros divididos. Uy, sí, ya está muy creíble. Y así que pues, bueno, ¿qué opinan compañeros chaqueteros del canal? Comenten abajo, ¿qué opinan? Y bueno, ahora sí nos vemos, me voy a despedir. Como les digo, es una teoría, y bueno, les dejo el canal de mi compañero abajo. Ya saben, vayan a su canal, chequen el video completo. Y bueno, ya saben que yo soy Chaka, amigos. Suscríbanse, ¿qué opinan de esta teoría? Está bastante buena. Suscríbanse, ya que el 85% solamente ven los videos, así que ayúdanme por favor. Y le mando los saludos a los últimos que comentaron en el video anterior. Así que amigos, nos vemos hasta la vista. Chao. Así que bueno, ahí van los saludos. Saludos a José Iván Zúñiga. Saludos a Juan. Saludos a David Montejo. Y ya por último tenemos a Zayan Androy. Así que saludos para todos ustedes, amigos. Así que ahora sí nos vemos. Adiós. Chao. Ha ha.